Pues a raíz de las medidas que se han venido tomando a raíz del COVID, pues hay diferentes medidas que los restaurantes han venido tomando. Muy buenos días, pues platíquenos ustedes meseros de un restaurante, ¿qué medidas se están tomando? Bueno, en la entrada estamos usando el cartón de sanificantes, en la entrada se tendrá que hacer la plantilla, bueno, estamos aportando la medida de la sana distancia, miedos separados, y comunicando a los clientes, una mesa así, una miedos sanados, comunicándolos. Una vez llegando el cliente a la mesa, se anuncia la mesa, se sanitiza, y cada media hora se va sanitizando todo. Ah, ok. Sanitarios, pisos, mesas, sillas, cada media hora las estamos sanitizando. ¿Ustedes ahora qué tipo de equipo están utilizando? Me imagino que ya es indispensable. Así es, careta, cubrebocas, gel antibacterial, guantes, tapete, gel. Oiga, entonces llega el cliente y ustedes le invitan a primero pasar al tapete. ¿Tapete? Ajá. Gel. Ajá. Educación de mesa. Ajá. Y limpiar. Ajá. Limpiamos las mesas y sanitizamos. Ajá. Oiga, ¿qué tan complicado pues ha sido para ustedes poder adoptar estas medidas? Y me imagino pues ya son completamente obligatorias. Sí, pues se va adaptando. Al principio así nos costaba, desde el cubrebocas que nos costaba respirar, hasta la limpieza, pero ahorita ya constantemente ya se volvió un hábito. Ajá. ¿Los clientes cómo han respondido a estas medidas? Muy bien. Y pues han, pues han, pues han vuelo adoptado las medidas y apoyan a los de uno de los de los de los... ¡Gracias!